Y hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo episodio de Qube A ver que onda Pa' allá Pa' allá Pa' allá No Con rojo No, pa' al otro lado Ahora verde Hombre, puede ser con este No entiendo No, entiendo Este no tiene, si tiene Ahí azul Ahí estamos Ahí ¿Por qué estos como que no así reflejan? No Es ahí Es muy complicado esto Necesito que llegue aquí el amarillo No me jodas que sí Es así Pues sí Es así Yo volviéndome loco Y esto estaba hecho ya No, no, no No, 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 no No, no, no Bueno, para los que todavía no se entregaron los textos, lo estoy grabando todo el mismo día porque me apetece Pero no sé cuánto va a durar Lo cual es bastante malo eso de no saber cuánto va a durar porque... bueno Que se yo, para mí... No puedo saber nunca cuánto va a durar algo Un capítulo, obviamente no Y ahí me perdí No entiendo, un segundo Creo que ya lo entendí, creo A ver, hay que reiniciar esto Ven, eso es porque está... no se ve, son traposos Bastante fácil, pero si te tenés que poner a pensar, sí, o también Listo Perfecto, vamos al otro No me jodas, qué pasa ahora Hay una pelota No Me pasé el juego No 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 entiendo Hola ¿Y ahora qué hago? Bueno, yo voy para acá Hay una puerta ¿Y qué hago? A ver, ¿por dónde? Hola Bueno, en este juego ya sabemos que no se puede morir ¿Y eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me pongo nervioso Parkour Mirror Range ¿Esto es una broma o este en serio? Se me hace que la cague Bueno, y ahora sí una vez con Skype no ocupado Estoy hallando porque recién lo... Ah, ahí está A ver Lo... Lo, qué opes Acá hay una franja que no me puedo caer Esto... Ahí tiene que llegar Seguro A ver, vamos a traerla cuando esté en la plataforma A ver si nos sale volando Perfecto A ver... La verdad que si... Pauso el video así Te pones a pensar los puzzles un poquito antes de hacerlos Es bastante mucho más fácil, ¿no? Porque... Me pongo a pensarlo como lo puedo hacer hasta que, bueno Consigo Y ahí está ¿Y qué se abrió? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Ah, sí, mira... LOL ¿Qué OP? Que interactúen así con los pasillos y todo eso ¿Era por acá? Esto se me hace ya haberlo vivido No sé por qué, pero... Ah, no No... Eh... Oh, está jodito No... Me la creo Bueno, me parece que este es el final del juego Seguramente Así que... Bueno, hasta el próximo video y... Adiós...